Restaurante El Nogal en Chinandega Atendiéndole con servicio de calidad desde agosto del 2017 Ofrece restaurante con comida a la carta Con exigentes cortes de carne, pastas, mariscos y platillos de calidad internacional Pero para los que andan un poco apresurados También ofrece servicio de buffet a buen precio Tenemos deliciosos cortes de carne Tenemos platillos de calidad de línea de buffet Para la gente que anda con un poco más deprisa Bueno, encuentras un ambiente de familia Pero también si quieres encontrar un ambiente de amigos Lo tienes por acá en El Nogal Tenemos buena bebida, tenemos buenos cocteles Es un ambiente realmente familiar Un ambiente de amigos también Donde puedes pasar, disfrutar de buena música, buena comida Una buena experiencia Con área al aire libre o aire acondicionado Según su comodidad Tenemos esta sala que es una sala VIP Tenemos nuestra sala personalizada también Tenemos nuestra sala principal Con capacidad más o menos para 45 personas Y un ambiente al aire libre Capacidad para 30 personas Es un restaurante familiar En el que la familia Vargas Medrano Ha puesto su esfuerzo y pasión por la exquisitez A veces uno necesita consejos, necesita apoyo Necesita ver qué podemos hacer adelante Y con ella es el complemento ideal que tenemos La calidad en el servicio, sabor e higiene en la elaboración De los más deliciosos cortes de carnes y mariscos Han dado fama a nivel nacional a Restaurante El Nogal Hemos distinguido por tener un excelente servicio al cliente También por diferenciarnos en la calidad de nuestros platillos Y aparte ofrecerle no solo como mencioné anteriormente Un servicio como tal, sino una buena experiencia Está disponible para celebraciones de eventos especiales y empresariales Eventos sociales como bodas, cumpleaños, promociones También recepcionamos algunos eventos empresariales De diferentes sectores de la economía del país Ya sea que venga a Chinandega por trabajo o de paseo No olvide degustar de un buen plato en Restaurante El Nogal Chinandega es un lugar interesante Hay muchos lugares turísticos que nos pueden visitar Y de paso quedarse a comer en un buen lugar A comer muy rico aquí en Chinandega Búsquenos en las redes sociales, en las plataformas Aparecemos como El Nogal, Restaurante y Buffet Y de paso quedarse a comer en Chinandega